Ya, ahora sí, a partir de ahora se está grabando. Les decía que hoy vamos a ver una estructura de datos que es de mucha eficiencia para mantener colecciones ordenadas y poder buscar de forma eficiente en ellas. En realidad es lo que ya hemos visto la semana pasada, que es de los árboles BST, árboles de búsqueda binario, pero ahora vamos a mantenerlos de forma equilibrada para que puedan ser las búsquedas eficientes. Así que los que llegaron recién descarguen los códigos mientras tanto y aquí les comparto ahora las slides, lo que vamos a ver hoy día. Si llega alguien y no me da cuenta, me avisan por favor. Ok, ADL, ya. Los árboles balanceados son los árboles equilibrados, ya. Son árboles de búsqueda balanceados, ya. Así se conocen internacionalmente, es el estándar universal, árboles ADL. Bueno, recordar que un árbol balanceado es un árbol en donde todos sus nodos cumplen la propiedad de que la diferencia entre las alturas, entre el subárbol de mi hijo izquierdo y el subárbol que representa a mi hijo derecho, no es mayor que uno, ya. No es mayor que uno. Y aquí hay un árbol que sí está balanceado, por ejemplo. Porque si yo me paro en una hoja, por supuesto la hoja no tiene ni hijo, por tanto, una hoja por sí sola está balanceada. Si me paro aquí en el 40, por ejemplo, tiene un árbol izquierdo de altura 0 y un árbol derecho de altura 0, por tanto, está balanceado porque la diferencia está equilibrada. Si me paro en el 60, tiene a la izquierda un subárbol de altura 1 y a la derecha un subárbol de altura 0. La diferencia entre 1 y 0 es 1, por tanto, sigue estando equilibrado, porque dice que si la diferencia es 1 o 0, entonces está equilibrado. Si me paro en el 90 también, el de la izquierda es 1 más que el de la derecha, ya. Por tanto, está equilibrado. Bueno, ¿qué ventajas tienen esto? Lo hemos dicho ya antes. Y, bueno, a ver si se acuerdan ustedes. ¿Qué ventaja tiene esto de que el árbol esté totalmente equilibrado? El árbol binario esté completo, por decirlo, y equilibrado. ¿Quién me dice? Chicos. ¿Alguien? A ver, señor Agustín Belcazar. Ah, ¿será más eficiente el uso de árboles? Sí, ¿eficiente en qué aspecto, señor Alejandro Villagrán? Sí, voy a prender el micrófono y dígame mejor. O sea, ¿se escucha, profesor? ¿Perdón? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Es como, o sea, yo lo veo así. Como para que, por ejemplo, no tenga un solo nodo al lado derecho y al lado izquierdo tenga todos unos nodos. Ya. Es como, es la forma de recorrerlo, quizás. Ok, pero la operación más importante son las de mantención, ¿cierto? Por ejemplo, inserción y eliminación. ¿Será más eficiente así? Sí. Ya. O sea, si está balanceado, sí. Ya. ¿Y el por qué es? ¿Ah? ¿El por qué? ¿Por qué si es más eficiente? ¿Se está de esa forma, este equilibrado? La verdad no se me acuerdo. Ya, pero hay algún intuitivo. Hay algún intuitivo. Si hay un lado, tiene una altura muy alta y al otro lado muy pequeñita. ¿Qué puede pasar en el peor caso? ¿Qué puede pasar en el peor caso? ¿Que se demore mucho en insertar? Claro, ¿cierto? Porque para insertar yo tengo que llegar a un nodo vacío, ¿cierto? A un nodo nulo. Es decir, bajar por una hoja. Sí. Y si me voy por el lado que tiene más nodo, va a ser peor. Claro. Entonces, la cuestión es que la altura del árbol es muy alta. O sea, obviamente las operaciones dependen de la altura del árbol. Y si un árbol está muy desbalanceado, muy desequilibrado, la altura va a tender a acercarse a n. Y no queremos eso. Porque cosas de tiempo lineal las podemos hacer con un arreglo. Recorrer el arreglo linealmente y vamos moviendo. Pero no queremos eso. Queremos hacer cosas en tiempo más eficiente. Por lo tanto, si el árbol está totalmente equilibrado, independiente por la rama que bajemos, la altura va a ser muy parecida. Y eso tiende a ser logaritmo de n. Los n, ¿por qué? Porque es binario. Es binario, ¿cierto? Recuerden que como una búsqueda binaria, cuando me voy al centro, particiono por la mitad, ¿cierto? Después me voy a la mitad de la mitad, después a la mitad de la mitad de la mitad. Entonces eso es logarítmico. ¿Ya? Eso lo pueden ver. Bien. Entonces, para hacer la cosa más eficiente. Y así las búsquedas y las eliminaciones y las inserciones son proporcionales a la altura del árbol, que es log n. ¿Ya? Aquí hay algo importante. Antes de responder a lo que ha escrito Antonio Duque. Dice que el tiempo lo denotamos como O grande, paréntesis log n. Ustedes creo que ya están viendo notación asintótica. Esta es la notación O grande, y esto significa que la operación va a ser proporcional en el número de pasos al logaritmo de n. Una contante pequeña, usualmente, por logaritmo de n. Puede ser la contante 1, incluso puede ser menor que 1, puede ser mayor que 1. Pero en el fondo es contante. Es una contante. Y se espera que la contante no sea muy alta. Aunque, por supuesto, sea cual sea la contante, igual lo va a aceptar. ¿Ya? Tiene una desventaja la notación, que no habla del tamaño de las contantes. Y a veces las contantes pueden ser muy, muy altas. ¿Ya? Dos algoritmos que me dicen, ambos son lineales. Pero uno tiene, uno se demora n exacto, y el otro se demora mil veces n. Obviamente va a ser mucho más rápido que se demora n. Aunque ambos son lineales. Aunque ambos son orden n. ¿Ya? Acá también, pues. Acá las operaciones van a ser proporcionales a la altura del error. ¿Ya? Y se denota como orden log n. El señor dice, es más eficiente al momento de traspasarlo a un arreglo. Claro. Bueno, no siempre se puede representar un error como un arreglo. ¿Ya? Lo vamos a ver en la clase siguiente. Y vamos a estudiar los hips. Ahí sí que es mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque a veces los árboles no están completos. A veces los árboles no están completos. Van a quedar celdas del arreglo vacías. ¿Ya? Y pueden ser muchas celdas vacías. ¿Ya? Puede haber un árbol que esté equilibrado, pero que no sea completo. Y pueden ser muchas hojas las que están vacías. Entonces, tampoco va a ser eficiente eso. ¿Ya? Bueno. Para esto hay que entender lo que se llama rotación. ¿Ya? Rotación simple es rotar una vez. ¿Ya? Aquí se usa el término rotación a la izquierda o rotación a la derecha. Y lo vamos a ver. Vamos a entender. Aquí se dice, para mantener un BST balanceado, es un ABL. Un BST balanceado es un ABL. Después de operaciones de inserciones y eliminación. Porque recuerden que yo puedo insertar en un BST que está equilibrado. Pero al insertar se me va a desequilibrar. Y si yo sigo insertando, se me puede seguir desequilibrando aún más todavía. ¿Ya? Entonces hay que hacerle una mantención. Entonces, después de las operaciones que alteran la estructura del árbol. Que son la eliminación y la inserción. Es necesario incorporar operaciones de balanceos. Algunas se llaman balanceo simple. Que se hace una rotación simple. O a la derecha o a la izquierda. O una rotación doble. Se hace una doble rotación. ¿Ya? Pero en el fondo es una sola hora que tenemos que aprender. Bueno. Dos. Rotación a la izquierda y a la derecha. Porque la rotación doble se invoca a la misma rotación dos veces. Bien. El balanceo simple es como se muestra en la figura. Tenemos que T1, T2 y T3 son subárbol de la raíz. ¿Cierto? Que aquí es Y que está a la izquierda. Y acá la raíz es X a la derecha. Miremos el árbol que está aquí a la izquierda. Está a la raíz. Tiene un hijo izquierdo que es X. Y aquí tiene un hijo derecho que es T3. Y X tiene dos hijos. ¿Ya? Que pueden... Podrían... T1, por ejemplo. Podría inclusive ser nulo. Pero no importa eso por ahora. La cosa es que está esta figura de aquí. Y si yo quiero hacer a esto, le quiero hacer una rotación a la derecha. Si me viene a mi mano, perdón. Es como una pirilla. Así hacerle como a la derecha. Hacerle como un cambio. Y hacerle un cambio a la derecha. Rotar esto a la derecha. El X pasa arriba. El Y pasa abajo. Como está aquí. El X pasó arriba. Y el Y pasó abajo. T1 sube con X. ¿Ya? T3 baja con Y. T3 baja con Y. Y T2 es el que me está haciendo problema aquí. Como T2 me está haciendo problema. Porque al subirlo, Y pasa a ser hijo derecho de X. Entonces T2 tengo que sacarlo de ahí. Tengo que descolgarlo. Y lo vamos a colgar como hijo izquierdo de Y. Y van a ver que esto también es un BST. ¿Ya? Esto también es un BST. ¿Por qué? Porque T3 tiene que ser mayor que Y. ¿Cierto? Y X tiene que ser menor que Y. Entonces aquí se sigue cumpliendo eso. ¿Ya? Y T2 tiene que ser mayor que X. ¿Ya? T2 está a la derecha de X. Es mayor que X. Pero T2 aquí está a la izquierda de Y. Porque está bajando por acá. Por todo, tiene que ser menor que Y. Y sigue siendo menor que Y. Porque está colgando de la rama izquierda. ¿Ya? Entonces, esa rotación que se hace a la derecha. mantiene el árbol como un BST. Y ahora no me tengo que preocupar de volver a mantenerlo. O perdón, o de hacer otra modificación para que siga siendo un BST. ¿Ya? Ahora, esto es recíproco. Así como yo giro la perilla, como lo decía recién a la derecha, así. Un paso. Ahora yo me puedo pararme aquí en la derecha y hacerlo hacia la izquierda. También un paso. Y vuelvo al estado anterior. Porque al mover esto a la izquierda, pasa al I arriba, el X baja con T1. Pasa al I arriba, el X baja con T1. T3 sube con Y, ¿cierto? T3 sube con Y. Y T2. Ahora, me molesta. Ya no puede quedar como hijo izquierdo de Y. Porque el hijo izquierdo de Y es X. Y por tanto lo cuelgo como hijo derecho de X. ¿Ya? T2 es, por decirlo, entre comillas, el conflictivo. Si no existiera T2 sería mucho más fácil la rotación. ¿Ya? Así que de eso vamos a tener que tener cuidado. Bien. Acá. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver lo que son estas rotaciones. Porque para mantener la VLE, después de insertar, por ejemplo, vamos a ver el caso de la inserción. ¿Ya? El caso de la eliminación es una generalización de esto. Así que solamente vamos a ver la inserción. Para que nos alcancen las clases que nos quedan para ver lo que nos falta. Aquí nos falta todo hatching todavía. Y nos faltan los hips. Así que nos podemos dar el lujo de gastar otra clase más viendo árboles todavía. ¿Ya? Entonces, vamos a insertar en el VST como lo hacemos normalmente. ¿Ya? Eso es bueno porque ya sabemos hacerlo. ¿Ya? Entonces, hacemos la inserción en un VST normalmente. Y después de eso, vamos a chequear si que se produjo un desbalanceo. ¿Ya? Y si se produjo un desbalanceo, tenemos que identificar el nodo más profundo, llamémoslo Z, que está desbalanceado. ¿Ya? Y si ese nodo, que representa un subárbol, que está desbalanceado, ese nodo es el que vamos a corregir. Y al corregir el desbalanceo en ese subárbol, vamos a ver que no hay que tocar nada más en todo el árbol. Porque imagínense que yo tuviese que hacer un cambio en el VST para balancear un nodo, un subárbol. Pero eso me desbalancea a todos los demás. No tendría gracia, ¿cierto? Entonces, la idea es que si yo detecto el nodo Z donde está el desbalanceo, hago la rotación que corresponda y me va a quedar el nodo Z ahora balanceado. Y a la vez, todo el árbol me va a quedar balanceado también. ¿Ya? Esa es la idea. Bueno, y hacemos la rotación de Z. Vamos a ver que hay cuatro casos de desbalanceo. ¿Ya? Esto es importante, entender que hay cuatro casos de desbalanceo. El caso izquierda-izquierda. Así lo vamos a conocer. ¿Qué quiere decir eso? Que al insertar X, perdón, al insertar un nodo, un nuevo nodo, quedó en X. Y X está bajando por la izquierda de Z. Y luego bajando por la izquierda de Y. ¿Ya? Noten que aquí, el que está desbalanceado es Z. Ese se desbalanceó. Porque yo inserté en este subárbol. Bueno, y se... Al insertar en este subárbol se desbalanceó. Quedó así, desbalanceado. ¿Ya? Quedó desbalanceado. Y Y está balanceado. Si lo vemos así, Y está balanceado. Si estos fueran hojas, por ejemplo, estaría balanceado. Pero Z no está balanceado. Porque la diferencia entre este subárbol y el subárbol de Y no es uno, sino que es dos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer en una rotación? ¿Ya? Pero hay que identificar de que el desbalanceo, el subárbol de balanceo, se desbalanceó cuando yo inserté por la izquierda y por la izquierda. Eso quiere decir aquí. Eso es lo que hay que entender como una regla neumotécnica. Mi nodo desbalanceado se desbalanceó cuando yo inserté bajando por la izquierda y bajando nuevamente por la izquierda. Aquí se me produjo, al insertar en este subárbol, se me produjo el desbalanceo en Z. Y sigue estando balanceado. Eso hay que tenerlo claro. Porque si esto es desbalanceado, entonces ejecutamos mal el algoritmo. Porque el algoritmo dice que hay que identificar el nodo más profundo. El nodo más profundo que está desbalanceado. ¿Ya? Y aquí el nodo más profundo desbalanceado es Z. ¿Ya? Entonces, cuando el desbalanceo se produce con el caso izquierda-izquierda, lo que hay que hacer es una rotación a la derecha. ¿Ya? Note que nuevamente, si yo hago como con la manito y tomo Z y le hago un movimiento a la derecha, ¿Qué va a pasar? Que Z con T4 van a bajar como están acá. Y va a subir y va a quedar como raíz de este subárbol. X va a seguir estando por la izquierda de Y. X no tiene ningún cambio. Noten que Y, X y T1 y T2. Y Y, X y T1 y T2 no tienen ningún cambio. Y nuevamente, el que cuelga de Y, el que cuelga del que sube la raíz, es el que hay que descolgarlo y colgarlo en el que baja de la raíz. ¿Ya? En este caso Z. ¿Ya? Y va a quedar un árbol totalmente balanceado. ¿Ya? Es el caso izquierda-izquierda. El caso derecha-derecha lo vamos a ver también, pero recíclico. Y vamos a ver el caso donde se hace una doble rotación. Es el caso izquierda-derecha. Es decir, cuando yo inserté bajando por la izquierda, el nodo que quedó desequilibrado se desequilibró porque yo inserté bajando por la izquierda de ese nodo y luego bajando por la derecha de ese nodo. Si mirá la mano izquierda-izquierda-derecha. ¿Ya? ¿Ya? Repito. Izquierda-derecha. Ahí se produjo el desbalanceo. Entonces lo tengo. Este nodo, el nodo desbalanceado, Z, izquierda-derecha. Aquí se me produjo el desbalanceo. ¿Ya? Porque noten que X, si estos tienen la misma altura, está equilibrado. Y, si te uno, te doy te tres, tiene la misma altura. También está equilibrado. Pero Z está desequilibrado. ¿Ya? Nuevamente, porque a la izquierda tengo altura dos y a la derecha tengo altura cero. Y la diferencia entre dos y cero es dos y dos es mayor que uno. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace acá? Noten que izquierda-derecha hay que hacer las mismas rotaciones. Izquierda y derecha. Aquí, izquierda y derecha. ¿Ya? Primero, izquierda en Y y derecha en Z. ¿Ya? El último que se rota es el nodo que está desbalanceado. Primero se rota el hijo. ¿Ya? El hijo izquierdo se rota a la izquierda. Al rotar, si me olvido de Z y T4, los dejo ahí, no nos molestan. Esto es lo que vimos en adelante. Rotar esto a la izquierda significa que X sube y Y baja. Y queda de esta forma. ¿Ya? Noten que T3, perdón, T2, que es el que siempre molesta, ya no cuelga de X, sino que cuelga de Y acá. ¿Ya? Al rotar a la izquierda. ¿Ya? Después de eso, esto sigue estando desbalanceado. Y ahora hay que hacer el balanceo a la derecha. Porque aquí es como si cayésemos en el caso izquierda-izquierda. En el caso que hayamos en adelante. Y al rotar a la derecha esto, X sube, Z baja, Y queda de izquierda y queda un árbol perfectamente balanceado. ¿Ya? Entonces, esto hay que programarlo. Y vamos a hacerlo de la forma más sencilla posible. Para que no nos reamos. Ya. Lo mismo el caso derecha-derecha que es recíproco. El desbalanceo en Z se produjo al insertar bajando por la derecha y por la derecha. Entonces se hace una rotación a la izquierda y queda Y arriba, Z baja y queda totalmente desbalanceado. ¿Ya? Y recíprocamente está el caso derecha-izquierda. ¿Ya? Hay que hacer rotación a la derecha en el hijo de Z, en Y. Y hay que hacer rotación a la izquierda en el nodo desbalanceado, en Z. ¿Ya? Son los casos recíprocos. Concéntrense en dos solamente de ellos. Concéntrense en este caso y en ese caso. Y los otros dos van a salir naturalmente de forma recíproca si ustedes entienden estos dos primeros. ¿Ya? Ahora, para poder implementar esto que está aquí. Bueno, vamos a ver ejemplos. Tenemos que... Veamos un ejemplo primero. ¿Ya? Antes de ir al código. Dice, acá yo disierto, por ejemplo, el nodo combateado. Valor 14. ¿Ya? Va a quedar colgando el 15. Y no hay desbalance. ¿Ya? Noten que este era un árbol que estaba equilibrado. ¿Y qué son esos numeritos que están arriba? Son la diferencia entre el derecho menos el izquierdo. Entre la altura de mi hijo derecho menos la altura de mi hijo derecho. Ejemplo. Tomemos este. Una hoja no tiene hijo. Entonces está totalmente equilibrado en cero. Este también está en cero. Este totalmente equilibrado en cero. Pero este de aquí tiene menos uno. ¿Por qué? Porque la altura de este nodo es cero. Y la altura de este nodo es uno. Cero menos uno es menos uno. Siempre es derecha menos izquierda. ¿Ya? Que no olviden eso. Derecha menos izquierda. Ese cero por ser una hoja. Este más uno. ¿Ya? Derecha. Claro. Claro. Porque la altura de un árbol nulo es menos uno. Cero menos menos uno me da más uno. ¿Ya? Recuerden eso. La altura de un árbol nulo es menos uno. Eso así lo definimos en la clase anterior. ¿Ya? Y por tanto, esos numeritos que están arriba, marcan la diferencia derecha menos izquierda. De los hijos de cada nodo. ¿Ok? Entonces, al insertar el catorce, el catorce se inserta con un cero. Y se actualiza el quince. ¿Cierto? Y queda en cero. Y quedo totalmente equilibrado. No hay ningún problema. ¿Ya? Acá hay un ejemplo de izquierda a izquierda. Voy a insertar el nodo con valor tres. ¿Qué pasó al insertar el nodo con valor tres? Si yo bajo, tengo que ir a la izquierda del cuatro. Queda así como este que está acá. Si pongo nuevamente los numeritos arriba, vemos que este de aquí, cero menos, este que está acá, que es dos, me da menos dos. cero menos dos, menos dos. Entonces, eso, el valor absoluto de eso es mayor que uno. Por tanto, la diferencia entre, entre las alturas de mis árboles, hijos izquierdo, hijos izquierdo-derecho, es mayor que uno, está desbalanceado. ¿Ya? Entonces, aquí hay que hacer una rotación. Pero noten en el ejemplo, que la rotación se produjo, perdón, el desequilibrio se produjo en este nodo, este nodo más profundo desbalanceado. Este es el nodo Z, por decirlo en delante. ¿Y se produjo cuándo? Cuando yo inserté un nodo, en este caso el tres, a la izquierda y a la izquierda. Ahí se insertó. Y ahí se produjo el desbalanceado. Por tanto, cuando es izquierda-izquierda, como decía lo mismo acá, en el uno, hay que hacer una rotación a la derecha. ¿Ya? Hay que hacer una rotación a la derecha en el nodo desbalanceado. Entonces, mi nodo desbalanceado es este, que tiene mi nodo, hace una rotación a la derecha, el cinco sube, el diez con el once bajan, ahí está, el cinco sube, el diez con el once bajan, el ocho es el T2, el conflictivo, aquí está a la derecha del cinco, va a quedar a la izquierda de diez. ¿Ya? Y ahora sí va a quedar el lado totalmente equilibrado. ¿Ya? Eso. Esto es un ejemplo. Vamos a ver que el código de esto no es complicado si tenemos las funciones que, y los campos que nos ayudan a hacerlo muy bien. Y así lo vamos a hacer bien. Ok. El caso recíproco, derecha a derecha, ¿cierto? Si yo quiero insertar el 45, se inserta acá el 45, entonces, queda como este árbol, acá, este es el árbol uno, insertado en el 45, quedó como este, aquí quedó el 45, ¿verdad? ¿Ya? Y ese es el nodo desbalanceado. Este nodo se desbalanceó porque inserté a la derecha y a la derecha. Ahí inserté el 45, por tanto, hay que hacer una rotación a la izquierda en el nodo desbalanceado y me queda el árbol totalmente equilibrado. ¿Ya? Estas son las rotaciones llamadas simples porque es una sola rotación y esta es la rotación llamada doble, el ejemplo. ¿Ya? Yo quiero insertar el 7, el 7 va aquí, ¿cierto? Lo inserto y ¿qué pasó? Se me produjo un desbalanceo aquí. Este es el nodo más profundo desbalanceado. ¿Ya? Noten que este es el nodo más profundo desbalanceado. Ese también está desbalanceado, pero este es el más profundo. Este es el que tengo que identificar. Entonces, ¿qué dice? Este es el caso izquierda-derecha. Recuerden que rotación primero a la izquierda en el hijo de la izquierda, este hay que hacer una rotación a la izquierda aquí. De tal manera que el 6 va a ocupar el lugar del 5 y el 5 va a bajar. Aquí está, el 6 ocupó el lugar del 5 y el 5 bajó, ¿cierto? Y el 7, que era el T2, ¿cierto? Se cuelga del que baja del 5. Perdón, no el 7, perdón, está a la derecha del 6 y entonces sube con el 6 completo. ¿Ya? Aquí no hay T2. Si había T2 era complicado. T2 es si tuviese hijo izquierdo y no tiene. ¿Ya? Entonces se hizo la rotación a la izquierda y esto que está aquí quedó de esta forma, ¿cierto? Equilibrado. Estaba equilibrado y sigue estando equilibrado. Este nodo estaba desequilibrado y sigue estando desequilibrado. Pero ahora esto que está aquí noten que se convirtió en un caso izquierda-izquierda. Este nodo más profundo es equilibrado y está bajando por la izquierda y bajando por la izquierda. Por tanto, la primera rotación que se hace es para convertirlo en el caso o izquierda-izquierda o derecha-derecha y después hacer la rotación que corresponde. Entonces, aquí, como es izquierda-izquierda, hay que hacer una rotación a la derecha en este nodo, en el 10. El 10 va a bajar, el 6 va a subir. Aquí está. El 10 bajó y el 6 subió. Y como aquí sí hay T2, este T2 que es el que molesta porque está a la derecha el 6, hay que descolgarlo y ponerlo a la izquierda del que baja. en este caso el 10. ¿Cierto? Acá. Perdón. Aquí está. Sí, no está bien. Está bien. Está bien. Es que la flecha aquí ahora va para allá. Entonces, esta está a la derecha el 6, este, sí, el 7, el que molesta, entonces queda acá a la izquierda el 10. Y aquí está el árbol final que está totalmente desbalanceado. Noten que yo corregí el más profundo desbalanceado y se me corrijo inmediatamente el 13 y yo ni lo toqué. ¿Se dan cuenta? El 13 se corrigió el equilibrio. Y esa es la ventaja de estas rotaciones. Que si yo me preocupo de cada vez que inserto o cada vez que elimino balancear inmediatamente el nodo más profundo que se desbalanceó, esto me asegura que el árbol totalmente va a quedar equilibrado. Aunque otros nodos, aunque muchos nodos para arriba se hayan desbalanceado. Ahora van a quedar todos balanceados. Porque al insertar un elemento, hablemos de la inserción, el desbalanceado se produce la diferencia de los nodos que se van a desequilibrar va a ser a lo más de dos. ¿Cierto? Porque solamente se insertó un nodo. Si antes estaban equilibrados y ahora inserto uno solo, puede subir a dos. Entonces, pueden ver que varios de los nodos así, hacia arriba, cambiaron a dos. A dos, un montón. Pero al corregir el problema acá abajo, todos estos que estaban para arriba también se corrigieron. Y eso es lo que pasó acá. Acá habían dos desequilibrados. Yo me preocupé de este que está aquí y se arregló el de aquí arriba también. Y quedó totalmente equilibrado. ¿Ya? Bien. Eso con... Bueno, acá hay otro ejemplo más. Eso con la teoría. Dudas con los ejemplos. Por ahora. ¿Alguien tiene alguna duda? Profe. Dígame. ¿Podría explicar de nuevo los de los numeritos que están arriba de los nodos? Que no lo entendí. Estos numeritos que están aquí arriba son la diferencia entre la altura de mi hijo derecho menos... No, no es la diferencia. Claro, es una diferencia. Es la altura de mi hijo derecho menos la altura de mi hijo izquierdo. Por ejemplo, este de aquí. Mi hijo derecho tiene altura 1. Este árbol tiene altura 1. La raíz tiene altura 0. La hoja está en altura 1. Este tiene altura 0. 1 menos 0, 1. Eso es. ¿Ya? Acá, por ejemplo... Vale, perfecto. Acá, por ejemplo, este de aquí, este mismo de aquí. El derecho tiene altura 1. ¿Ya? Esto tiene altura 1. Mi hijo derecho tiene altura 1. Entonces, 1... Esto es lo que lo podemos mover. Entonces, mi hijo derecho tiene altura 1 menos... Mi hijo izquierdo, que es este, tiene altura aquí. 0, 1, 2. Este es mi hijo izquierdo. Perdón. Este es mi hijo izquierdo, ¿cierto? Aquí está. 0, 1, 2, 3. 3. Perdón. 0, 1, 2, 3. 1 menos 3 me da menos 2. Por eso este tiene un menos 2. ¿Ya? Ese del... Perdón, menos 2. Menos 2. Ese es el nodo 13. ¿Ya? Ese es el nodo 13. Para el nodo, por ejemplo, hagámoslo para el nodo 10. Para el nodo 10. Para el nodo 10, el numerito va a ser la altura de mi hijo derecho, el derecho del 10 es el 11, la altura de este subárbol, como tiene un solo nodo, en la raíz tiene altura 0. Altura 0. menos la altura de mi hijo izquierdo, que es el 5, tiene 0, 1, 2. Entonces, 0 menos 2 me da menos 2 también. Por eso su 2 tiene menos 2. Y... Vamos al 5, ¿no? Para que quede bien claro. Ahora con el 5, este de aquí, la altura de mi hijo derecho, que es el 6, tiene 0, 1. Una altura 1. Una altura 1. Menos la altura de mi hijo izquierdo, que es el 4, 0. 1 menos 0 me da 1. Por eso se tiene un 1. No le ponen ahí más 1. 1. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende, profesor? Muchas gracias. Ok. Ok. Bien. ¿Qué vamos a hacer con esto? En la literatura se suele usar lo que se llama factor de equilibrio. Y esto que está aquí arriba, ese numerito, es precisamente el factor de equilibrio. O sea, el ejemplo que hicimos acá, esto es el factor de equilibrio. Factor de equilibrio. Ese es el factor de equilibrio. ¿Y cuánto vale? Acá están los valores, ¿ya? Vamos a dejar el próximo que se vamos a ocupar, ¿ya? Ahí mejor. Factor de equilibrio. Ya, el factor de equilibrio es 13, el es S. Entonces, ¿cómo se calcula el factor de equilibrio? Aquí está. la altura de mi árbol derecho, la altura de mi hijo izquierdo, la altura de mi hijo izquierdo. ¿Ya? High tree me da la altura, ¿ya? Entonces, tenemos que tener la función high tree, altura del árbol, para calcular el factor de equilibrio de un nodo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros insertamos, vamos a tener que calcular este factor de equilibrio, y vamos a tener que, bueno, calcular la altura y hacer la resta, calcular el factor de equilibrio, y ver si está balanceado o no está desbalanceado. ¿Qué pasa? Que ese factor de equilibrio es 0, B está perfectamente equilibrado. Si es 1, como es derecha menos izquierda, sigue estando equilibrado, pero B derecho es de un nivel más alto que el izquierdo, ¿cierto? Porque es derecho menos izquierdo, recuerda. Como medio positivo, quiere decir que el de la izquierda, perdón, el de la derecha, tiene un nivel más que el de la izquierda. Si es menos 1, al revés. El de la izquierda tiene un nivel más que el de la derecha. Y si el factor de equilibrio es mayor que 1, en cuanto al valor absoluto, mayor que 1 o menor que menos 1, está desequilibrado, ¿cierto? Y depende si es positivo o negativo, ¿cierto? la diferencia para ver si ese desequilibrio se produjo o por la derecha o por la izquierda. ¿Ya? Pero esto nos va a ayudar y esto es lo que vamos a hacer en el código. Bien, factor de equilibrio. ¿Cómo calculamos factor de equilibrio? Dice, para que la factor de equilibrio de un nodo incorporaremos en vez del campo factor de equilibrio, porque uno podría almacenar el campo factor de equilibrio, pero resulta más fácil y más eficiente almacenar la altura del nodo. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a almacenar mejor, la altura del nodo. ¿Ya? Con la altura simplemente hacemos después la resta. ¿Ya? La altura de mi hijo derecho menos la altura de mi hijo izquierdo y se obtiene el factor de equilibrio. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer en el código. ¿Cuál es el algoritmo? Este es el algoritmo. A ver, una cosa chico que ustedes tienen que ir aprendiendo es desde ya a ir redactando su algoritmo. ¿Ya? El algoritmo la última parte la última etapa es ir al código. Ya sea Python, Java, C++ como estamos viendo nosotros. Pero el algoritmo cuando alguien le pide un algoritmo usted tiene que entregar algo como esto o un pseudocódigo. ¿Ya? Acá está el algoritmo de forma narrativa y este es el algoritmo que vamos a traducir nosotros ahora al código. Primer paso. Dice si realizamos una inserción normal como en un BST dejando el campo de altura de la hoja en cero. ¿Cierto? Una hoja tiene altura cero. O si sola. Si la hoja fuera un árbol solo tiene altura cero. Recuerden que el nulo tiene altura de menos uno. ¿Ya? Entonces la buena noticia es que como ya sabemos en la inserción es con prácticamente un copy paste de la inserción BST en la primera parte. Y ponen en cero el campo height o altura de la hoja. Paso dos. Actualizamos la altura de cada nodo ancestro de la hoja insertada. Eso es fácil porque se va haciendo la recursividad. ¿Ya? Eso si entendemos bien la recursividad y ustedes ya son capos con la recursividad entonces en la misma recursividad vamos a ir actualizando la altura de cada uno de los nodos que se han sido afectados al insertar esta hoja. ¿Ya? Y aquí estamos en el mismo recursivo lo vamos a hacer y así se van a actualizar inmediatamente todos los ancestros. ¿Ya? Entonces tengo la altura actualizada noten tengo la altura de la hoja y la altura de todos los nodos afectados. ¿Qué viene ahora? Ahora que las alturas están calculadas obtenemos el factor de equilibrio del nodo actual. Como el recursivo va de abajo hacia arriba desde la hoja hacia arriba yo al primero que encuentre que o sea menos uno menor que menos uno o mayor que uno el primero que encuentre ese necesariamente tiene que ser el nodo más profundo que se desbalanceó. ¿Ya? Y esa es una buena noticia porque yo no tengo que buscar el nodo más profundo porque la recursividad precisamente se va devolviendo desde la hoja y la hoja es lo más profundo. Entonces al devolverse de la hoja actualizando la altura de forma correcta y si yo detecto el factor de equilibrio de un nodo en esa recursión rompe el equilibrio entonces yo sé que ese es el nodo profundo más profundo que está desbalanceado y es lo que me pide lo que yo necesito identificar. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Está claro eso? ¿Está claro o no? ¿Puedo repetirlo por favor? Ya, vamos a repetir. Este va a ser nuestro algoritmo de inserción. Primero vamos a insertar el nodo en nuestro árbol. Suponemos que el árbol está equilibrado al inicio porque si es PST siempre lo vamos a dejar equilibrado. Entonces tengo un árbol equilibrado y como en el ejemplo de acá como cualquiera de estos ejemplos al inicio estaba equilibrado entonces lo inserto. Entonces ¿y qué hago? Dejo cero en la hoja insertada que es obvio porque cada hoja tiene que tener un cero. ¿Ya? Toda la hoja tiene un cero porque la hoja son perfectamente equilibradas porque mis dos hijos son nulos. ¿Ya? Eso es lo primero. Después después de dejar actualizada la altura de la hoja que es un cero hay que actualizar la altura de cada uno de los nodos en sexto. ¿Ya? Y eso se hace simplemente haciendo la resta. Como tengo la hoja de si yo soy un nodo cualquiera yo sé que las perdón yo sé que las alturas de mis hijos izquierda y derecha ya están actualizadas entonces hago la resta. ¿Ya? La resta para calcular el factor de equilibrio y esa resta me va a dar esa resta me va a dar el factor de equilibrio de mi nodo ¿Cierto? Pero aquí está pidiendo actualizar la altura ¿Ya? Entonces pero la altura también se puede actualizar ¿Por qué? ¿Cuál es la altura si yo tengo la siguiente pregunta si yo tengo un nodo X cualquiera y yo quiero calcular la altura pero tengo la altura de mi hijo derecho y la altura de mi hijo izquierdo ¿Cuál es la altura de X? Pregunta para usted repito si yo tengo un nodo X cualquiera que le quiero calcular su altura y para eso yo ya dispongo tanto de la altura del hijo izquierdo de X como el hijo derecho de X está en esa altura ¿Cómo calcula la altura de X? ¿Cuál es la... ¿Cómo se calcula? ¿La resta de la altura de su hijo izquierdo con la del hijo derecho? No porque la resta es el factor de equilibrio estoy hablando de la altura a ver me voy a mocar aquí el 90 la altura de mi hijo derecho ¿Cuánto es la altura de mi hijo de este árbol de acá? Es 1 el 98 tiene altura 1 el 60 tiene altura 2 porque son la hoja más profunda está bajando dos veces ¿Cuál es la altura del 90? Si es que yo conozco la altura del 98 que está a la derecha y la altura del 60 que está a la izquierda ¿Cómo se calcula? ¿Alguien alguien que me responde? Ahí está alguien que respondió el señor cornejo tiene que ser la altura mayor más 1 claro eso es entonces yo detesto cuál de mis dos hijos tiene mayor altura y entonces le sumo 1 a esa altura y esa va a ser la altura de mi hijo ¿Ya? Recuerden que este tenía 2 1, 2 y por supuesto este que está arriba va a tener 3 ¿Ya? Este era más chico no lo considero me quedo con el más grande más 1 ¿Ya? ¿Ya? Eso hay que tener claro una cosa es la altura y la otra el factor de equilibrio ¿Ya? Y estamos en el algoritmo aquí actualizamos la altura primero estamos actualizando la altura la altura de la hoja la altura de la hoja y la altura de cada nodo ¿Ya? Porque ya tenemos la altura de los descendientes entonces la podemos calcular y ahora viene el factor de equilibrio ¿Ya? Calculamos el factor de equilibrio haciendo la la resta de las alturas derecha e izquierda entiéndase que son de hijo derecho hijo izquierdo y si esta resta es menor que menos 1 entonces este nodo es el más desequilibrado y a lo que yo les preguntaba antes cuando volví a explicar ¿Por qué yo me aseguro que este nodo es el más profundo que está desequilibrado? Porque me lo da la recursión porque la recursión al devolverme se devuelve siempre desde la hoja se va devolviendo hacia arriba hasta llegar a la raíz ¿Ya? Por tanto si yo desde la hoja voy subiendo y voy viendo el factor de equilibrio de cada nodo entonces el primero que encuentre desequilibrado subiendo desde la hoja es necesariamente el primer es el nodo más profundo que está desequilibrado ¿Ya? Y eso es lo que me pidieron el nodo más profundo desequilibrado recuerden esto acá ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba eso? Ya, sí pero es lo que yo decía Ok entonces si el factor de equilibrio es menor que menos 1 entonces B está desequilibrado y el desequilibrio se produjo bajando por la izquierda porque está negativo ¿Cierto? Y ahora hay que chequear como yo sé que el ciclo se produce bajando por la izquierda hay dos casos posibles que sea izquierda-izquierda o izquierda-derecha y hay que chequear en ese disco izquierdo cómo está el factor de equilibrio ¿Ya? Para ver si hay que chequear ahí para ver si es izquierda-izquierda o izquierda-derecha ¿Ya? Bien Simplemente eso puede hacer porque se chequea la clave porque yo cuando ingresé en un BST las claves están ordenadas Entonces si en este nodo está desequilibrado yo sé que la clave se insertó por el lado desequilibrado porque por ahí tuve que bajar para poder insertar el nodo ¿Ya? Entonces se hace comparando la clave y el caso derecho es recíproco ¿Ya? Vamos a ver esto Esa es la última slide Vamos a ver esto ahora con el código ¿Ya? Vamos a dejar el algoritmo ahí Mientras tanto lo vamos a chequear un poquito así Para ir teniendo el código al lado Ya un poco más grande Ahí Porque este es nuestro algoritmo Ya Lo vamos a dejar por ahí Ya Todos bajaron los códigos Esta es la carpeta que tiene que bajar Tiene cuatro archivos ABL Bueno Acá están los MyFiles Que es una clase Lo mismo que hicimos con VST pero se llama ABL ¿Ya? Hay un main Vamos a crear un árbol desequilibrado ¿Ya? Lo vamos a tener que equilibrar como ABL Y diría que de esta forma ¿Ya? Eso es lo que vamos a tratar de hacer Y Tenemos Acá las funciones Tenemos la altura Una función que calcula la altura Una función que calcula el factor de equilibrio Y acá está la inserción ¿Ya? Y vamos a hacer la inserción solamente Y tenemos dos funciones Rotar a la izquierda Y rotar a la derecha ¿Ya? Rotar a la izquierda Y rotar a la derecha Entonces vamos acá Al código Lo primero que voy a hacer yo Es programar Las funciones de rotación Tanto a la izquierda Como a la derecha ¿Ya? Aquí Vamos a buscar A ver Vamos a buscar el slide Una Algo que nos sirva para esto El slide Tiene como Ahí está Ahí está Aquí Tengan Esta dice ADL Rotación simple Esta slide Nos va a ayudar Para hacer este método Porque yo tengo que identificar Tanto X Si estoy a la izquierda Este Perdón Rotación a la izquierda Y rotación a la derecha Partamos por el de la derecha ¿Ya? Para mirar desde aquí para allá Que me sale más natural ¿Ya? Para partir de la derecha A mí me pasan el nodo Y ¿Ve? Me pasan el nodo Y Para de la izquierda De acá para allá Me pasan el nodo X Por eso este tiene un nodo X ¿Ya? Es para que nos guiemos por la slide Ahí está Ver slide A ver la rotación simple Ahí está Si lo había puesto Pensé que no lo había puesto Ya Entonces Yo lo primero que tengo que hacer aquí Si yo quiero rotar a la derecha Yo tengo que identificar Cuál es el nodo X Y el nodo T2 Y yo sé Obviamente Que si me están Si el programador está Invocando este método Es porque Si existe tanto X Como T2 Por ejemplo T2 puede ser uno Inclusive Pero no lo sé Pero Vamos a suponer Que No vamos a suponer nada Sino que lo vamos a Usar como una variable Entonces Tenemos Un nodo ABL Asterisco Un nodo ABL Asterisco Vamos a tener tanto Para X ¿Ya? ¿Cuál sería X aquí? Es el hijo izquierdo De Y ¿Cierto? Entonces Y Y Y Y Izquierdo ¿Ya? Y T2 ¿Qué es lo que sería? T2 La vamos a llamar así mismo ¿Ya? Para que Tiene la misma nomenclatura De la enlace T2 Es el hijo derecho De X ¿Ya? Entonces X Guión Derecho ¿Ya? Tengo identificado Y X Y T2 Que son los tres Que me interesan ¿Ya? Porque ahora Lo que hay que hacer Hay que modificar Los punteros ¿Cierto? Y dice que aquí Dice que Ponga Ponga X arriba Y X Que sea Perdón Ponga X arriba Perdón A la derecha Si está bien A la derecha Ponga X arriba Y que Y Este a la izquierda De X ¿Ya? Perdón A la derecha De X Entonces Lo que hacemos Acá Primero Es que Ahora El X Guión Dere X Guión Dere Recuerde que X Guión Dere Era T2 Pero ahora Yo no quiero Que sea T2 El que está A la derecha De X Quiero que A la izquierda A la derecha De X Este Y Entonces Lo voy a dejar Como Y ¿Ya? Lo voy a dejar Como Y Y Y A la izquierda De Y Que era X Ahora Tiene que quedar T2 Entonces Y Guión Izquierda ¿Cierto? Tiene que quedar T2 Y esa es la rotación Y Y Y no hay nada más que hacer Noten que En la rotación misma Noten que Ahora Este nodo Quedo ahí ¿Cierto? Y bueno Y por supuesto Hay que retornar Perdón Hay que retornar El nodo X ¿Ya? Porque X Es el nodo raíz Ahora ¿Ya? Acá Esta es la división de memoria El nodo raíz Que era Y ¿Ya? Pero aquí Acá estamos retornando El nodo raíz ¿Ya? Este Vamos a poner aquí Retornamos El nodo Raíz Después Después De rotar ¿Ya? Entonces Retornamos X ¿Ya? Ahora Lo que hay que hacer Es Como acabo de rotar Vamos a actualizar Las alturas ¿Ya? X Guión Noten que el campo Se llama Yo le puse aquí Se llama Hey Altura del nodo En el punto H Lo podemos ver Está la clave Y la altura del nodo ¿Ya? Entonces La altura Del Nudo X ¿Cierto? Dijimos que Para calcular La altura En el que dejó Su compañero Era El máximo Entre el izquierdo Y el derecho Más uno ¿Cierto? Entonces Va a ser El MaxVal Noten que yo Acá Creé una función No No la creé Pero Ahí está MaxVal Existe ¿Ya? Este MaxVal Retona al máximo Entre A y B Entre dos enteros Y este Es una de las Una de las Como sea De las Funcionalidades Que nos brinda En el C++ Que podemos hacer Cosas muy rápidas Con este Una función ¿Qué quiere decir esto? En el C++ Usted lo puede hacer Con IF Y con ELSE ¿Ya? Pero esto es más rápido ¿Ya? Esto se hace para ganar velocidad Y lo voy a dejar así Pero ustedes lo pueden cambiar A IF Y a él Si quieren Pregunta Si A es mayor que B Pregunta Entonces retorna A Dos puntos Significa Si no Retorna B Repito Si A es mayor que B Retorne A Si no Retorna B Es una de las cosas Que se puede hacer Muy eficiente Con el C++ ¿Ya? Entonces Vamos a usar esta misma Entonces voy a llamar La función MaxVal Para saber Cuál es el más valor Entre dos enteros Voy a poner aquí X es igual El máximo ¿Cierto? Recuerden Que queremos La altura Del hijo Izquierdo Y el hijo derecho De X ¿Ya? Entonces Y la función Para la altura Se llama GetHey Ese me da la altura De un nodo ¿Ya? Retorna El campo Altura ¿Ya? Y si es nulo Retorna a menos uno ¿Ya? Porque puede que sea nulo Necesito que me retorne Un menos uno Entonces Entre GetHey ¿Cierto? De X Guión Izquierda Y Lo mismo Pero con el derecho Derecho Y este máximo Le sumo uno Y esa es la altura De X ¿Ya? Lo mismo Hacemos Con Y La altura De Y Va a ser La altura Máxima Entre El hijo Izquierdo De Y Y el hijo Derecho De Y Llega Más Y noten que esta función Me dejó ¿Qué cosa? Me dejó No solamente Esa la rotación Sino que me dejó La altura actualizada ¿Ya? Entonces Eso Nos va a ayudar Entonces De forma recíproca Vamos a hacer La otra rotación Hacia la izquierda Ahora de allá Para acá ¿Ya? Entonces Para hacer la rotación A la izquierda Yo tengo que identificar Aquí ¿Cuál es? Aquí Aquí me dan X Es S X Tengo que identificar Cuál es Y Y cuál es T2 ¿Ya? Entonces vamos a usar Y y T2 Voy a copiar acá Vamos a usar Y Y T2 Y que lo que es Y es El derecho de X Entonces Es X derecho Perdón X derecho Y T2 Es el izquierdo de Y Y Y Izquierdo ¿Ya? Entonces Estamos yendo La derecha a la izquierda Porque rotación a la izquierda ¿Ya? Identificamos Y Identificamos T2 Y ahora tenemos que cambiar Los punteros ¿Ya? Del mismo modo Noten que Y Y Y ahora Y pasa a la altura ¿Cierto? X pasa a ser Hijo izquierdo de Y Y X pasa a ser El hijo izquierdo de Y ¿Ya? Entonces hay que poner acá Que el hijo izquierdo de Y El hijo izquierdo de Y Tiene que ser igual a X ¿Ya? Y Que el hijo derecho De De X Ahora va a ser T2 ¿Cierto? El hijo derecho de X Va a ser T2 Porque estoy moviendo de aquí Para allá Entonces X Derecho Va a ser igual a T2 Perdón De 2 ¿Ya? Y nuevamente Escolizamos la altura Tanto de X Como de Y Copiamos lo que está acá Y retornamos El La raíz De este subárbol Acá Ahora Yo recibí X Y retorno Y Entonces retorno Y Acá yo recibí Y Y retorno a X ¿Ya? Y esas son las rotaciones Con la altura actualizada Las rotaciones Entonces ahora Con eso Va a resultar Mucho más fácil La inserción ¿Ya? Y ¿Por qué? Porque yo tengo Ahora las funciones listas ¿Ya? Y recuerden que Cuando insertamos A ver Cuando insertamos Vamos a copiar algo de acá En los árboles Aquí por ejemplo Insertamos A ver Con un BST Acá Esta es la inserción Con el BST ¿Dónde está? Aquí está Esta es la inserción Con el BST Teníamos esto primero Vamos a tener esto Esto que está aquí Copiámoslo todo mejor ¿Ya? Y lo vamos a copiar En el ADL En el ADL Ya Y nosotros decíamos Si T es igual a null Entonces Se puede insertar En este lugar ¿Cierto? Y Y dejamos que La clave era null Y que el derecho Era null Y se retornaba Through Pero aquí me falta Una cosa Aquí falta una cosa Yo tengo que actualizar Ahora Siempre La altura de Q Q Guión No se llama La altura Se llama G Guión G Va a ser igual a 0 ¿Ya? Entonces Eso es cuando En el mismo caso El BST Solamente lo único Que le agregué Fue Que la altura Vale 0 Porque es una hoja ¿Ya? Ahora Si no se insertó ahí Entonces se inserta O por la izquierda O por la derecha Pero ahora Eh Yo no voy a retornar Aquí inmediatamente Porque si retorno Inmediatamente Eh No voy a alcanzar A actualizar todo ¿Ya? Eh No Calcular los factores De equilibrio Por ejemplo Y esas cosas Entonces Yo voy a retornar después Vamos a sacar Los return Mientras tanto Y le vamos a poner Corchete Porque hay cosas Que hacer ¿Ya? Le vamos a poner Corchete ¿Ya? Vamos a hacer Alguna cosa ¿Ya? Ok Entonces Si Si nos fuimos Por la izquierda ¿Cierto? Vamos a preguntar Si tuvo éxito La inserción Por la izquierda ¿Ya? Si esto Eh O no tuvo Mejor en el caso Que no tuvo éxito Y vamos a retornar Al tiro false Porque si no Se insertó ¿Cierto? Fue false Entonces no hay nada Que actualizar No hay que chequear Factores de equilibrio Ni una cosa ¿Cierto? Y retornamos Retornamos False ¿Ya? Lo mismo acá Eh Si se Si no se pudo insertar Por la derecha Eh Por la derecha Entonces vamos a retornar False ¿Ya? Ya Entonces Ahora yo sé que Está validado ese caso Vamos a ponerle Acá pueden ser tres casos Estamos insertando Si es menor Si es mayor Y si no Ahora igual Y yo retornar Ya Aquí vamos a retornar Tres casos Vamos a poner Else Else Si no me voy a confundir Else ¿Ya? Y en este else Lo que yo voy a hacer Es preguntar Ahora Eh Bueno no preguntar Sino que descartar El else acá Si es que No es menor No es mayor Entonces son iguales ¿Ya? Y si son iguales Entonces también vamos a retornar False Retorn False Ya Eso es lo que Sí Ya Nuevamente repito Eh Si No está nulo Vemos que hay que insertar Por la izquierda Mandamos a insertar Y preguntamos Si falló Entonces retorné False Por la derecha También Si falló Entonces retorné False Y si Eh Son iguales Entonces también retorné False ¿Ya? Noten que yo no puedo sacar El El Poner retorn False Aquí Sin el else ¿Ya? Porque puede que la inserción Haya tenido éxito Y después se me va Y se me va A ir por acá Si no tengo el else Si yo lo tengo así Como en el caso del BST Eso no va a funcionar Porque Puede que aquí no haya entrado Y si Se insertó Y no habrá Tornado False Entonces eso estaría mal Por eso es necesario El else Ahí Ya Ahora Mire Si llego a este punto Si llego a este punto Entonces La inserción Tuvo Éxito ¿Ya? Entonces la inserción Tuvo éxito Y ahora Lo que tengo que hacer Es calcular los factores de equilibrio ¿Ya? Tengo que calcular El factor de equilibrio Y para eso necesito Lo primero que necesito Recuerden que Q Es el nodo Vamos a preguntar Vamos a calcular La altura de Q ¿Ya? Entonces Q.height ¿Cierto? Y lo vamos a hacer Como lo mismo Hacíamos acá Calculando los máximos Más uno Pero para Q Ante izquierda Como derecha Y ahí tengo Q ¿Ya? Porque es el algoritmo Que ese era A ver Avanza 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 Ese era el paso 2 El paso 1 Era poner La altura De la hoja En cero Que lo hicimos acá ¿Cierto? El paso 2 Es actualizar la altura Lo estamos haciendo aquí Ese es el paso 2 Y ahora viene el paso 3 Que es el factor de equilibrio ¿Ya? El paso 3 Es el factor de equilibrio Entonces Vamos a calcular El factor de equilibrio Vamos a poner un campo Int Factor de equilibrio Lo podemos llamar Factor de equilibrio O F equilibrio No Factor de equilibrio Ya El factor de equilibrio Dijimos que Va a ser igual Hay una función Que se llama Get Aquí arriba Get F equilibrio Ya Get F equilibrio Q Yo por eso La dejé programar Antes Porque es un anónimo Todo mucho tiempo Y eso es lo que hace Esa función Lo único que hace Es Si Si el nodo es nulo Retorna a cero Pero si no es nulo Es la resta Entre el derecho Menor a la izquierda ¿Ya? Eso hace Get Factor de equilibrio Aquí estamos Estamos ahí mismo Ya Entonces Tenemos el factor de equilibrio Calculado Y ahora Hay que preguntar En qué caso estamos Y esta es la última parte Del algoritmo Con esto Vamos a quedar Si El factor de equilibrio Es menor que menos uno Hay desequilibrio ¿Cierto? ¿Ya? Y Hay un else También Y si el factor de equilibrio Es mayor que uno También hay desequilibrio Es mayor que uno También hay desequilibrio ¿Ya? Entonces Esos son los dos casos Que hay desequilibrio Acá Como es menor que uno Quiere decir que Es bajando por la izquierda Pero tengo que ver Si es izquierda o izquierda O izquierda y derecha ¿Ya? Entonces Aquí yo tengo que chequear Eh De partida Esto es Eh Bajando Por la izquierda ¿Ya? Bajando por la izquierda Y lo mismo copiamos acá Pero bajando por la derecha Caímos en ese caso Bajando por la Derecha Eh Entonces Si caímos en este caso Entonces Ahora lo que tenemos que ver Es preguntar Si la clave se insertó A la izquierda o de la izquierda O a la izquierda O a la derecha De mi izquierda ¿Ya? Es el caso izquierda y izquierda O el caso izquierda y derecha ¿Ya? Entonces Preguntamos simplemente Si la clave Propone que esta es mi clave Null Esto es lo que dice usted Si mi clave Null ¿Cierto? Es Menor Que bajando por la izquierda De la izquierda De Q Es decir Q Guión Izquierda ¿Cierto? Guión Aquí ¿Ya? Es decir Si ocurre eso Entonces Estamos Voy a poner un comentario aquí Estamos Después de invierno Este código No se preocupen En el caso Izquierda Perdón Izquierda 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 ¿Ya? Y si es un else Obviamente va a ser el caso De izquierda y derecha Else Bueno Esto es un poquito denso esta vez Pero Va a ser lo único esto Y Y Ustedes van a tener que Nuevamente ver el video Para asimilarlo bien Ya chicos Porque vamos a ir un poquito rápido Por falta poquito Y lo vamos a probar ¿Ya? Bueno Si estamos en el caso Izquierda 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 Y si no estamos en el caso Izquierda Derecha ¿Cierto? Izquierda Derecha Ya Estamos en el caso Entonces Si estamos en el caso Izquierda Izquierda Recuerden que lo que hay que hacer Es una rotación A la derecha Nada más que eso Si estamos en el caso Izquierda Izquierda Hacemos una rotación A la derecha Entonces Aquí cambia la dirección De la raíz Ahora Porque ya no es La raíz Sino que Al hacer rotación A la derecha El que queda en la raíz El que estaba a la izquierda ¿Cierto? Entonces decimos Que Arterisco Va a ser igual Y aquí Llamamos a nuestra Función Right Rotation Right Rotation Vamos a rotar A la derecha ¿Qué vamos a rotar A la derecha? El nodo Q ¿Cierto? Aquí está el desequilibrio ¿Ya? El nodo Q Y ahí se acabó En este caso Este es el caso Izquierda Izquierda Por eso codificamos Esto antes Para hacer la cosa Más sencilla Después arriba ¿Ya? Y si estamos en el caso Izquierda Derecha Hay que hacer primero Una rotación Eh 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 A la izquierda Después rotación A la derecha ¿Ya? Si estamos en el caso Izquierda Derecha Aquí está Se hace primero Una rotación A la izquierda Y luego una rotación A la derecha A la izquierda En I Y a la derecha En Z ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso Vamos a hacer Eh Eh A la izquierda En I Recuerden que aquí Ya Y es el hijo izquierdo De la raíz Y es el hijo izquierdo De la raíz Entonces ahí hay que hacer La rotación A la izquierda Entonces vamos a poner Que Q Yón Izquierda ¿Ya? Va a ser Igual A Left Rotation Left Rotation Left Rotation Ya Va a ser igual Va a ser igual A Left Rotation De Eh De este mismo Q Yón Izquierda Miren Me gustaría Tener una pizarra A mano Pero Bueno Ya Aquí Lo que ustedes Tienen que ir Después ir chequeando Con el ejemplo De la slide Que vimos Que esto Está quedando bien Ya Porque noten que Yo estoy en el Nodo Q Recuerden que el nodo Q Es Arterisco T Ya Y entonces Este Este es como El nodo Q Mi Z Yo estoy diciendo que Deje a la izquierda Aquí Deje a la izquierda La rotación De este mismo Nodo A la izquierda Porque dice Rota a la izquierda Y Y va a rotar a la izquierda Entonces va aquí A de X Aquí Aquí A de X Ahí Ya Entonces Eso Después de hacer eso Lo que me falta Nuevamente Es ahora Hacer una rotación Simple Dice Este es el caso De izquierda A derecha Una rotación Simple A la derecha Ya Entonces Nuevamente Una rotación Simple En Q Ya Y el caso De aquí abajo Es simétrico Ya Miren Vamos a hacer algo Vamos a dejar esto Aquí Hasta aquí Yo les pido Que ustedes Completen El else Con esto Que está acá Porque A mí También Me tocó Algo más Que hacer Y Estamos en la hora Hace ratito Así que Perdónenme Me pasé un poco A la hora Pero No quería Que ustedes Se fueran Sin ver Árboles A ver Y la clase Que viene Después del control Que va a ser En la otra semana Vamos a ejecutar Esto que está aquí Pero vamos a dejar Esto exactamente Tal como está Aunque tenga errores Lo vamos a dejar ahí Yo lo voy a dejar ahí Me completo A no tocarlo Y se lo voy a enviar Por código Se lo voy a enviar Por Perdón Se lo voy a enviar Por cibdu Y ustedes Lo descargan Y lo pueden seguir Completando Según la slide Así que se entendió Bien esto ¿Ya? Así que Esos chicos Uno pilló la hora Y pensé que en una hora Podía hacer todo esto Pero no me alcanzó el tiempo Bueno Y recuerden Que viene La formativa 3 Que es de pila y cola Así que Y ahí tienen que estudiar También por favor Estudien Stack Y qué web De la STL Porque es muy importante Que aprendan A manejar bien eso Y va a ser un ejercicio Breve y sencillo Que ojalá Que a todos Les vaya bien Bien chicos Vamos a dejar la clase hasta acá Y Solo pila y cola es cosa Perdón Sí Solo pila y cola Solo pila y cola Vale En la formativa 3 Así que ¿Entra esta caray? ¿Perdón? ¿Está caray? Sí 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 Eso pila y cola ¿Ya? Ok No Esta caray No, no, no Ah, sí Pues es también Es que también No está también Una pila Aunque Te implementan El arreglo Y de cosas distintas ¿Ya? Pero también Es una pila ¿Ya? Eso Ya chicos Los dejo hasta aquí Nos vemos En la formativa Y después Continuamos con esto En la próxima clase ¿Ya? Que estén bien Cuídense Buen fin de semana Chao, profe Chao Chao, profe Chao, chao